La vi quedarse sola, de par en par abierta La puerta de los años, la vi saberse bella La vi quedarse sola, con cuatro hijos a cruzada Cuanto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer Cuanto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer La vi doblar despacio su soledad derecha La vi meter el hombro sin bajar la cabeza Y colocar sudores con nombres y con fechas Cuanto trabajo para una mujer saber Cuanto trabajo para una mujer